Fue tu inocencia, joven mujer, al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día, no supiste obedecer Porque como Pedro por su casa, que hombre se paseo Con la risa de engaño, se robó tu corazón Y lo que tú y yo planificamos, un futuro realiza El sueño nos quedó al llegar, a quilombre a nuestro cal Quiero un camino de piedra y figo, y la degancha que da el destino Luz de esperanza corre y alcanza, justicia diventa la balanza Firme y activa sigue tu vida, no te desnuda, no está perdida La mano fuera de tu y de tu estima, tierna y segura pares y ríes No, 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 no Mi papadito se quedan y ven Mi papadito se quedan y ven Mi papadito se quedan y ven Y nunca más volvió Mi papadito se quedan y ven Pero el pueblo conmigo se quedó Mi papadito se quedan y ven Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela Mi papadito se quedan y ven Quiero que sepas que mueren a quien espera Mi papadito se quedan y ven Tu, tu adoración Mi papadito se quedan y ven Tu, tu adoración Mi papadito se quedan y ven Mi papadito se quedan y ven ¡Gracias!